Aprovechando esta oportunidad grande de tener a todos los profesionales con nosotros hoy, así que bueno. ¿Tienes familias con antecedentes de diabetes? Sí, la verdad que sí. Puede venir por ahí un poquito y por una mala dieta y cero ejercicio por ahora. ¿Cómo te vas a cuidar? Ahora vamos a tratar de cambiar en estas vacaciones, si descansamos un poquito, cambiamos la alimentación, así que bueno, aprovechamos también todo el material que nos están brindando gratuitamente. ¿Cómo te atendieron? Excelente, qué decirte, excelente. La atención siempre en el operativo, excelente. ¿Qué se le está entregando al joven? Folletitos para el cuidado del pie, para que haga ejercicio, para mejorar su circulación. Cómo cuidar tu pie, para evitar un pie diabético con el tiempo. Después cómo controlar tu glucemia, lavar las manos, hacer tus controles de glucemia. Después le dimos folletos de actividad física y de alimentación. Tenemos que empezar a concientizar, como estuvimos hablando en el mes de la diabetes, que fue el día en realidad mundial de la diabetes, el 14 de noviembre. Lo más importante que tenemos que hacer es empezar a concientizar a la gente sobre la diabetes tipo 2. Estamos hoy en una pandemia de la diabetes, una enfermedad que va creciendo día a día. Casi un 13% de la población tiene diabetes. Y lo importante de la diabetes tipo 2 es que la mayoría no lo sabe, el 50% no lo sabe. Entonces hay que buscar los factores de riesgo, ¿sí? Tanto familiares, hermanos, padres, así cercanos, serían los otros factores de riesgo. La obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la hipertensión arterial, el colesterol elevado. Todos esos son factores de riesgo que en realidad tendríamos que cada vez ir informando más a los pacientes. Porque la diabetes es una enfermedad que en realidad es también mortal, pero también predispone a que los pacientes tengan una mala calidad de vida. Porque tiene complicaciones crónicas muy severas, como la ceguera, como el pie diabético. Entonces son cosas que claramente disminuyen la calidad de vida. Pero también es mortal porque también se suman tanto la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la hipercolesterolemia. Y ¿qué pasa? Hacen, por ejemplo, un ACV. Todo contribuye a un ACV, a un infarto, que son riesgos cardiovasculares elevadísimos.